Hablemos ahora de cómo fue apresada nueva vez y por cuarta ocasión por un agente de la AMED, una mujer a la que sorprendió vestida con ropa policial mientras caminaba por la calle Pedro Livio Sedeño, esquina Máximo Gómez. Eso es en el sector Villas Agrícolas. Se trata de María Mercedes Morón Tatoribio, nombre que ofreció la deterida quien estaba acompañada de Ángel Esteban Lebrón Echavarría, de 27 años. La mujer ha sido apresada cuatro veces por el mismo hecho en menos de dos años. La institución del orden vial explicó en un comunicado que a la usurpadora de las funciones de agente policial le fue ocupado un grillete o esposa, un cargador para pistola Taurus calibre 9 milímetros y otras pertenencias. La hora prevenida había sido detenida en otra ocasión por la misma situación y puesta a disposición de las autoridades competentes.